Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y en lo que es mío amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja te amo lo que dices y lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido te amo lo que seas y lo que puedas, amo lo que afirmas, lo que niegas amo lo que dices, lo que piensas, te amo en lo que mides y lo que pesas te amo lo que atrapas, lo que dejas, amo tu alegría y tus tristezas te amo en la carne y en el alma, te amo en tus crisis y en tus calmas amo lo que pides y regalas, amo tus caricias, tus ofensas amo tus instantes y lo eterno, te amo en tu cielo y en tu infierno te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido te amo Amor, cuanto te extraño amor Quiero saber si me extrañas tú Piensa en tan solo un minuto Esta canción te dirá lo que siento Amor, no me digas que no Que no me vas a extrañar Amor, si pasa el tiempo y no te veo llegar A mí Amor, créeme que lo entenderé Y no pasará de ahí Amor, solo te pido un minuto Nada más para mí Amor, y si las cosas no funcionan ya Te dejaré partir Amor, cuanto te extraño amor Quiero saber si me extrañas tú Piensa en tan solo un minuto Esta canción te dirá lo que siento Amor, no me digas que no Que no me vas a extrañar Amor, si pasa el tiempo y no te veo llegar A mí Amor, créeme que lo entenderé Y no pasará de ahí Amor, solo te pido un minuto Nada más para mí Amor, y si las cosas no funcionan ya Te dejaré partir Amor, créeme que lo entenderé Amor, créeme que lo entenderé Amor, créeme que lo entenderé De ahí Me perdí en tus brazos Me caí en el abismo profundo del amor Y fue suficiente rendirme ante tus ojos Sin evitar la tentación Cupido no me dijo Que había una mujer tan hermosa como tú Disparó y me dio en el corazón Poco a poco la ilusión se transformó Hoy amaneció Y me propuse decirte Decidido a recordarte Todo este tiempo que te he amado Amaneció Feliz aniversario Tal vez nunca te lo he dicho Cuanto te amo Amor Quiero decirte que te quiero Que necesito de tus besos De tu presencia Amor Espero que sigamos siempre Siempre tan enamorados Que es eterno nuestro amor Tanto tiempo juntos Y te sigo amando como siempre Para ti Mi esposa Hoy amaneció Y me propuse decirte Decidido Decidido a recordarte Todo este tiempo que te he amado Amaneció 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 Feliz aniversario Tal vez nunca te lo he dicho Cuanto te amo Amor Amor Quiero decirte Quiero decirte que te quiero Que necesito de tus besos De tu presencia Amor Espero que sigamos siempre Siempre tan enamorados Que es eterno nuestro amor 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 Y este es en honor al estilo Siguar Estabas tan solita, muy solita No pude resistirme para llegar Y me acerqué poquito, poco a poco Te miré a tus ojos sin dudar Porque estabas solita, muy solita Y tú me dijiste que no más Que más vales solita, muy solita Que más la acompañada de alguien más Y te miré de frente sin pensarlo mucho Te dije palabras que no te había dicho jamás Llamé tu atención, me sonreíste y empezaste a hablar Enseguida me contaste que sufriste mucho Que te abandonaron por alguien más Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Terraza Santa Cecilia Estabas tan solita, muy solita No pude resistirme para llegar Y me acerqué poquito, poco a poco Te miré a tus ojos sin dudar Porque estabas solita, muy solita Y tú me dijiste que no más Que más vales solita, muy solita Que más la acompañada de alguien más Y te miré de frente sin pensarlo mucho Te dije palabras que no te había dicho jamás Llamé tu atención, me sonreíste y empezaste a hablar Enseguida me contaste que sufriste mucho Que te abandonaron por alguien más Te dije que yo, cuando te vi, sería tu amor Por siempre, por siempre Regresa Yo, 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 el que te dice te quiero Yo, yo, el que siempre te amará Ese que cada noche te extraña más Y no puede ya Ese que no puedes dejar de amar Que por tanto tiempo cuidándote está Aquel que se cruzó en tu camino Y te necesita Yo, 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 el que te canta alguna canción Yo, yo, el que con amor te dice mil de cosas No hay obscuridad tan solo la luz Esa que desdibujas No podré olvidarte nunca, quizá jamás Si no estuvieras, si no estuvieras Si no estuvieras, tú que harías Si no estuvieras, tú morirías Si no estuvieras aquí conmigo, ¿qué sería de mí? Si no estuvieras, tú que harías Si no estuvieras, tú morirías Tal vez con palabras no me entiendas Espero que lo sepas con esta canción Ese que te necesita Soy yo, mi amor Yo, yo, el que te canta alguna canción Yo, yo, el que te canta alguna canción Yo, yo, que con amor te dice mil de cosas No hay obscuridad tan solo la luz Esa que desdibujas No podré olvidarte nunca, quizá jamás Si no estuvieras, tú que harías Si no estuvieras, tú morirías Si no estuvieras aquí conmigo, ¿qué sería de mí? Si no estuvieras, tú que harías Si no estuvieras, tú morirías Tal vez con palabras no me entiendas Espero que lo sepas con esta canción Ese que te necesita Soy yo, mi amor Ese que te necesita Soy yo, mi amor Por siempre, por siempre, por siempre, regreso Señora, usted es la culpable Que yo me sienta así Señora, por favor, le pido no me vea así Usted es muy hermosa así Y a mí eso me mata Quisiera proponerle y decirle que yo Que lo lamento porque sé que esto es pecado El sentirme ilusionado Pero yo, sin querer, me enamoré Hoy amaneció y yo Necesito de usted Con tan solo verla me basta Para saber Estoy enamorado y no Yo, ya no puedo estar así Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo ganas de tenerla conmigo aquí Recorrer su piel Y hacerla sentir mujer Hoy amaneció y yo necesito de usted Con tan solo verla me basta Para saber Estoy enamorado y no Ya no puedo estar así Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted Señora, disculpe, no fue mi intención Enamorarme de usted Y ya no puedo estar así Enamorarme de usted Enamorarme de usted Y usted no puede estar así Enamorarme de usted Entre mí Enamorarme de usted Quiero estar sin ti, sentir que no estás aquí Ay, cuánto te extraño amor Muy lentamente pasan los días amor Ay, te sigo extrañando Sé que es normal porque te amo Amor, si no fuera así, tal vez no sería feliz Qué duro es estar sin ti, quisiera que estuvieras aquí Amor, te necesito Qué duro es estar así, recordándote noche y día Sabes, amor, te necesito Te necesito Te necesito Qué difícil se me hace esperar el momento de volver a ti Ay, cuánto te extraño amor Muy lentamente pasan los días amor Ay, te sigo extrañando Sé que es normal porque te amo Si no fuera así, tal vez no sería feliz Qué duro es estar sin ti, quisiera que estuvieras aquí Amor, te necesito Qué duro es estar así, recordándote noche y día Sabes Amor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Me gustan las gorditas que estén bien rellenitas Y sobre todo que sepan bien bailar Que tengan sus llantitas que estén hechas bolita Con una gorda yo quiero parrandear Me gustan las gorditas que estén bien rellenitas Y sobre todo que sepan bien bailar Que tengan sus llantitas que estén hechas bolita Con una gorda yo quiero parrandear Mamita Música Me gustan gordas que estén bien rellenitas Me gustan gordas y que sepan bailar Me gustan gordas que estén bien rellenitas Me gustan gordas que estén bien rellenitas Y sobre todo que sepan bien bailar Que tengan sus llantitas que estén hechas bolita Con una gorda yo quiero parrandear Me gustan las gorditas que estén bien rellenitas Y sobre todo que sepan bien bailar Que tengan sus llantitas que estén hechas bolita Con una gordita con una gorda yo quiero parrandear Me gustan gordas que estén bien rellenitas Me gustan gordas y que sepan bailar Me gustan gordas que estén bien rellenitas Me gustan gordas y que sepan bailar Gordita, gordita Pero sabrosa Me gustan gordas que estén bien rellenitas Me enamoré de tu mirada de repente Me enamoré de tu sonrisa locamente Al ver tus ojos hacia mí no pude resistirme Me enamoré de ti completamente Nunca pensé que enamorado me vería Porque tu amor no sé si yo tendría Mi corazón rápidamente palpitaba Temblaba ante ti, sentía, me ilusionaba Esta canción la compuse día a día Porque mi amor crecía y crecía Ahora ya estoy decidido a pedirle Me entregue su amor y se siente enamorada Me enamoré de tu mirada de repente Me enamoré de tu sonrisa locamente Al ver tus ojos hacia mí no pude resistirme Me enamoré de ti completamente Me enamoré de tu mirada de repente Me enamoré de tu sonrisa locamente Al ver tus ojos hacia mí no pude resistirme Me enamoré de tu sonrisa locamente Me enamoré de tu sonrisa locamente Me enamoré de ti completamente Mi corazón rápidamente palpitaba Me enamoré de tu sonrisa locamente 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 Al ver tus ojos hacia mí no pude resistirme Me enamoré de tu sonrisa locamente Me enamoré de tu sonrisa locamente Al ver tus ojos hacia mí no pude resistirme Me enamoré de tu sonrisa locamente 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 Y me enamoré de tu sonrisa locamente Ok continuamos A ver si se acuerdan de esta canción Y dice Vuelve Vuelve Me enamoré de mi lado Gente bonita, esto es Marco Antonio Márquez En su regreso ¿Por qué no estás tan cerca de mí? Quiero decirte mil cosas Las cuales mantuve dentro de mí Sabes, te extraño mucho Tu recuerdo lo tengo en mi mente Cuando te tuve a mi lado, amor Fueron los mejores años que he vivido Yo a tu lado, amor Quisiera volver al pasado Recordando días añorados Tu recuerdo no me deja en paz Te sigo extrañando Vuelve mi amor a mi lado Perdóname el pasado y empezar así Una nueva vida, los dos unidos En nuestro caro hasta el fin Amigos de radio, prensa y televisión ¿Por qué no estás tan cerca de mí? Quiero decirte mil cosas Las cuales mantuve dentro de mí ¿Por qué no estás tan cerca de mí? 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 Hasta el fin, en nuestro hogar hasta el fin, en nuestro hogar hasta el fin. ¡Suscríbete al canal! No puedo darte mi cariño, ni compartir contigo esta sed de amor. Quiero que comprendas nena, que eres muy pequeña y no debes sufrir. El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuándo debes elegir. El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuándo debes elegir. Por eso nena, vive la vida sin pensar en que habrá penas. Sigue soñando en tu mundo de doncella, sigue sonriendo en tu mundo de ilusión. Y piensa nena, que como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela. Y como el día el amor siempre nos llega. Y tú mi nena no comprendes este amor. Gustavo, Javi, Javi y toda la raza de Paloma, gracias. Nena, eres una nena, eres pasajera, eres ilusión. No puedo darte mi cariño, ni compartir contigo esta sed de amor. Quiero que comprendas nena, que eres muy pequeña y no debes sufrir. El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuándo debes elegir. El tiempo ya te irá enseñando y te dirá cuándo debes elegir. Por eso nena, vive la vida sin pensar en que habrá penas. Sigue soñando en tu mundo de doncella, sigue sonriendo en tu mundo de ilusión. Y piensa nena, que como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela. Y como el día el amor siempre nos llega. Y tú mi nena no comprendes este amor. Este es el mejor tributo para la época dorada de Ciudad Victoria. Paloma. Y el regreso. Paloma. Y el regreso. Y el regreso. Y el regreso. Hoy que te alejas de mí Trataré de sobrevivir sin ti Hoy aprenderé a vivir sin tu presencia Porque ya no estás Cuanto siento que ya no estés aquí Pregunto por qué te marchaste así Así Amor, por qué te marchaste Por qué te fuiste sin un adiós Amor, donde quiera que estés Siempre te recordaré Y serás por siempre Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Y una vez más El regreso Hoy que te alejas de mí Trataré de sobrevivir sin ti Hoy aprenderé a vivir sin tu presencia Porque ya no estás Cuanto siento que ya no estés aquí Pregunto por qué te marchaste así Así Amor, por qué te marchaste Por qué te fuiste sin un adiós Amor Amor, donde quiera que estés Amor, donde quiera que estés Siempre te recordaré Amor, donde quiera que estés Y serás por siempre Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor 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 Gracias por ver el video.